qué tal en este vídeo continuando con la serie de vídeos que hemos estado tratando o hemos comenzado a tratar de la Trimble M1 veremos cómo orientar una estación Trimble M1 como estación conocida para esto utilizaremos este botón que está aquí desde la pantalla inicial que es el modo de configuración básicamente el botón de menú que conversé en el vídeo anterior solamente para aclarar es meramente para ajustes y configuraciones no como en la M3 que es para ya hacer un trabajo como tal vámonos acá escape y nos vamos acá al botón 7 que es estacionamiento y acá tenemos la parte de cómo me quiero estacionar como estación conocida inversa rápida este para determinar altura o cota remota y este es para usar línea de referencia en este caso utilizaremos los dos más conocidos la que sería estación conocida y la inversa o trissección o estación libre en este vídeo vamos a hablar de la estación conocida entramos acá en 1 aquí le coloco el nombre de la estación vamos a ponerle un nombre vamos a ponerle 0 ok luego aquí troco la coordenada de la estación porque no las tengo como introducirle 10 20 y pongámosle 1 en elevación que el código es opcional le podemos dar acá enter ya tenemos la información introducida a la altura del instrumento como va a subir a 1.50 ok como ven acá está el punto cualquier duda enter y acá me pregunta el punto hacia adelante si lo quiero hacer por coordenada o por ángulo si lo hago por ángulo es dándole la simul y la distancia con el distanciómetro si lo hago por coordenadas tengo que introducir las coordenadas del punto de adelante en este caso lo voy a hacer por ángulo acá el objetivo de la toque de un nombre vamos a darle el número 1 la altura del objetivo vamos a darle que está a vamos a ver cero qué y acá dentro de lo que sería el ángulo vamos a ponerle 0 en el z y aquí me preparo para observar mi objetivo y realizar la medición una vez fijado el ángulo horizontal ya puesto en cero le damos enter y nos preparamos entonces a realizar la medición en este caso voy a realizarla en modo de r ahí está tengo la distancia puedo hacerlo también en modo prisma tocado nuevamente y ahí está la distancia en modo prisma vamos a utilizar el modo prisma en todos momentos que que la contando menos 30 ya con eso listo si estoy de acuerdo le digo enter rec y la estación está orientada a partir de estas coordenadas con el asimut en cero como vemos aquí si yo deseo abrir nuevamente ese punto puedo medirlo nuevamente este es el punto 1 estas son sus configuraciones le digo escape y aquí le digo medir ya me envía nuevamente le digo rec para almacenar y le cambio el nombre al punto 2 grabado procedemos a medir otro punto una vez ya en el lugar le damos nuevamente rec pero antes le damos medir hagamos rec me pregunta si va a ser el punto 3 porque la anterior era el 2 le digo que sí y listo si quiero revisar las coordenadas que se van registrando pueden hasta acá abajo y aquí se verían las coordenadas pero como ya grabé ahora está grabando en el punto 4 ya no las veo vamos a grabar el punto 4 para que puedo revisar esas coordenadas ok y entonces aquí procedemos a darle nuevamente enter me va a validar el punto 4 porque nosotros en blanco así que le damos escape le damos medir nuevamente y ahí están las coordenadas del punto 4 si le digo rec me las almacena me confirma que el punto cuando digo que sí y listo ya ese sería todo el proceso para la grabación de puntos si quiero revisarlo vamos a ver a continuación como el proceso de revisado datos ok estando en esta pantalla para revisar los datos como ven ya está lista para medir el punto 5 lo vamos a menú en menú nos vamos donde dice datos le damos enter y acá podemos revisarlo ya sea en raw o x y z de caso vamos a revisarlo en que es esta para reducir la cantidad de datos mostrado en pantalla x y z y como seleccionar cualquier dato de esto por ejemplo el 2 de de enter y aquí como ven vemos las coordenadas almacenadas bien aquí puedo editar esas coordenadas o puedo borrarlas bien eso sería todo por este vídeo cualquier consulta la orden saludos y Gracias.